Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Rapid Rumble. Tienen muchos limited que podrán comprar con Freshticks. Algunos son copias sobrantes de emisiones de Freshcat. Les dejó un code. Van a la casilla y colocan el code Reliace que les da 50 Freshticks. Para tener Freshticks deberán jugar distintos minijuegos y ganar. Nos acercamos a este sector. Elegimos un mapa. Cada vez que ganan les da 5 Freshticks. Si tienen su cuenta en la aplicación de Freshcat les da por 2 de Freshticks. Les muestro el calendario de Rapid Rumble. El domingo 31 de marzo habrá un aura. El martes 2 de abril habrá unos auriculares. El jueves 4 de abril un escateboar. El viernes 5 de abril se podrá conseguir las copias restantes de las ketanes. El sábado 6 de abril habrá una bandana y una corona que se conseguirá haciendo misiones en la aplicación de Freshcat y en Rapid Rumble. Ahora en Freshcat tienen un martillo que se puede conseguir realizando las siguientes misiones. Conecta tu cuenta de Roblox en Freshcat. Gana el emblema en Rapid Rumble ganando un juego y dando me gusta al juego. Ganar el emblema en Rapid Rumble ganando 10 partidas. Gana el emblema en Rapid Rumble jugando 100 rondas. Obtiene 2500 Freshticks y compra con Freshticks tu primer UGC. Deberán jugar mucho y ganar para poder obtener los límites. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.